Con el propósito de mantener vivas las culturas prehispánicas del Estado, diseñadores potosinos crearon diversas prendas de vestir basadas en los diferentes grupos étnicos de la entidad, entre ellos los TENE. Cintia Hernández, originaria de Mesquitic de Carmona, junto a su familia, tiene un taller de costura en donde elaboran telares, blusas, sombreros pintados a mano y una diversidad de productos en donde plasman las raíces de estos pueblos prehispánicos. Giovanni Subirio Viedo es otro diseñador originario de Chapulhuacanito, Tamasunchale, y propietario de la marca Xantolo, en referencia a la celebración del Día de Muertos en la Huasteca Potosina. La mayoría de sus confecciones tienen atractivos modelos con concepto de calaveras. Estas prendas están elaboradas con técnicas artesanales como el bordado TENE y el biselado manual, fusionando así conceptos importantes de arte, tecnología y diseño. Lo más satisfactorio para estos productores es que sus vistosos diseños han logrado permanecer en el gusto de los clientes y cada vez con mayor arraigo, tanto que muchas de las piezas han traspasado fronteras y se comercializan en Estados Unidos y Japón. Con información de Patricia Suara e imágenes de Elizabeth Hidrobo, agencia de noticias Cuadra Team. ¡Gracias!